Hola, el video muestra la resolución de una integral impropia tipo 1, donde los límites de integración son el 1 y el infinito. Y la función que estamos analizando, vamos a discutir, es el logaritmo natural de x entre x cuadrado. Bueno, ayudándonos un poco, veamos qué se quiere determinar. Bueno, por esto nos apoyamos en la gráfica, bajo su interpretación geométrica de la integral. Entonces tenemos la curva, este es x, este es y. Entonces el dibujo o la curva presenta la siguiente forma. Entonces tenemos que este punto de acá vale 1, acá estaría siendo el infinito, x, que nosotros estamos buscando. Como la curva está por encima del eje del 1, la curva está por encima del eje de abscisas, entonces estamos buscando determinar la integral, pero esa integral va a coincidir con el área. Vale, va a coincidir con el área de la región, de esta región sombreada. Bueno, notemos lo particular del problema, que acá es 1 en infinito, entonces la curva es continua, pero no está en un intervalo acotado. Entonces para nosotros mostrar como idea que está en un intervalo acotado, lo que podemos hacer es, referencialmente acá, tomamos un valor de t. x, que es t entre 1 y t. Entonces, ahora sí. Como lo tenemos en este intervalo, para que aparezca entre 1 y t, buscamos aquí, cambiar a este infinito, apoyándonos en el límite, o bajarlo en el infinito apoyándonos en el límite. Bien, límite, cuando t tiende a ser llamado el infinito, t es un valor muy grande, baja el t, 1 logaritmo natural de x, sobre x al cuadrado de x. A ver, razonemos que hemos hecho. Hemos buscado que la curva sea continua, en un intervalo acotado. Por lo tanto, esto se puede integrar bajo las condiciones de Rima. Entonces, aquí, observamos que si yo conozco la antiderivada, podría, en este caso, evaluar en t y en 1. Entonces, busquemos la antiderivada como criterio. Para determinar la antiderivada, tenemos que apoyarnos en el método de integración por partes. Entonces, para ese método, primero le vamos a dar forma. Podemos escribir límite, cuando t tiende a ser el infinito, le vamos a dar forma a la función, de 1 a t, y tenemos por acá, x a la menos 2, logaritmo natural de x, de x. Vamos a usar el método de integración por partes. Entonces, esto para nosotros va a ser u, y esto de acá sería, para nosotros el, dv. Entonces, tenemos por acá, u llamamos al logaritmo natural de x, y el dv va a ser igual a quién? x a la menos 2, de x. Por acá, derivas, de u va a ser igual a 1 sobre x, de x. Antiderivas, esto queda, v va a ser igual a quién? x a la menos 1, sobre menos 1. Lo que podemos escribir reducido, ya que este menos es 1 sobre x, y el menos que está abajo, entre menos 1, extremos medios, y nos va a quedar, 1 sobre menos x, que se equivale a, lo podría cambiar por, menos 1 sobre x. Ahora, reemplazamos, cruzas, regresas. Quiere decir que, yo voy a multiplicar u por b, que nos queda, menos 1 sobre x, multiplicado por el logaritmo natural de x. Ahora, menos, la integral, el producto de los dos, menos 1 sobre x, multiplicado por, 1 sobre x, de x. Ten en cuenta que, tu integral es definida, por lo tanto, tendría que evaluar, en t, y en 1, en 1 y en t. Ahora, todo esto va a quedar multiplicado por, pero no va a quedar multiplicado, sino va a estar acompañado del, límite. Límite cuando t tiende a ser llamado, el infinito. Y va a ser igual a. Bueno, ya tenemos la, ya hemos integrado por partes, ahora tendríamos que evaluar, el t y el 1. Pero nota aquí, que esto se puede multiplicar, 1, x, por x, nos queda, x cuadrado, el menos con el menos, menos con menos, se convierte en más, 1, x cuadrado. Ahora, de la expresión reducida, ahora evaluamos primero el t, y nos quedaría, menos 1, entre t, logaritmo natural de t, menos, menos, reemplazamos el 1, y nos queda, menos 1 sobre 1, logaritmo natural de 1. Ahora, más, esta antiderivada, es inmediata, te dejo, como acá dice, 1 sobre x al cuadrado, esto lo puedes escribir como, 1 sobre x al cuadrado, es igual a, x a la menos 2, entonces sustituimos, y lo cambiamos de frente, por x a la menos 2. Su antiderivada, ya es conocida, su antiderivada es, x a la menos 1, sobre menos 1, que eso directamente, equivale a cuánto? menos 1 sobre x, multiplicado por el, te va a quedar, más, vamos a escribir acá, menos 1 sobre x, y lo evaluamos en, t y en 1, Acompaña el límite a todo, este tiene que ser llamado el infinito, vamos por acá, vamos reduciendo un poco, tenemos por acá, esto queda menos, logaritmo natural de t, sobre t, para él quedaría, logaritmo natural de 1, 0, entonces nos quedaría, menos 0, desaparece, más, evaluamos, nos queda, primero el t, menos 1 sobre t, menos, menos 1 sobre 1, ahora todo esto, límite, cuando t tiende a ser llamado el infinito, aquí, menos con menos nos sale más, y es igual al límite, cuando t tiende a ser llamado el infinito, tenemos menos, logaritmo natural de t, sobre t, más, con menos se convierte en menos, 1 sobre t, más 1, bueno, aquí tenemos que, calcular el límite, para esto vamos a evaluarlo, al evaluarlo, nos quedaría, evaluamos acá el infinito, nos queda logaritmo de infinito, infinito, 1 entre infinito, más 1, 1 entre infinito, nos queda 0, más 1, entonces yo lo que puedo hacer, opcionalmente es, y es igual a, límite, t, t tiene a ser llamado el infinito, le puedo tomar límite a él, le puedo tomar límite a él, y a él, entonces si le tomo límite a él, me queda, menos logaritmo natural de t, sobre t, si le tomo límite a él, nos queda 0, se pierde, le tomamos límite a él, nos queda, más 1, entonces como está la expresión, necesitamos determinarlo él, entonces por acá, vamos a determinar ese límite, apoyándonos a quien, reconociendo la forma indeterminada, límite, cuando t, tiende al infinito, menos logaritmo natural de t, sobre t, al evaluarlo me queda, logaritmo de infinito, infinito, por menos nos queda cuánto, menos infinito, abajo nos queda infinito, eso implica que puedo apoyarme en la regla de hospital, que no dice hospital, si la forma indeterminada es, infinito entre infinito, o, menos infinito entre infinito, o, infinito entre menos infinito, o, menos infinito entre menos infinito, yo puedo derivar, en forma independiente, el numerador, en forma independiente del denominador, entonces aquí, al derivar nos queda, límite, cuando t tiene ese llamado el infinito, derivas al numerador, te queda menos 1 sobre t, derivar el denominador 1, evaluamos, 1 entre infinito, 0, menos, queda 0 entre 1, y este límite sale, 0, implica que eso de acá, todo esto va a cambiar por 0, 0 más 1 nos queda, 1, como nos pedían determinar, la integral, entonces podemos decir que, esta integral es convergente, esta integral es convergente, ¿está bien? o también podemos afirmar que, esta integral, converge, pero a 1. no, vamos a ir par nós, y estáandra, Gracias.